¡Suscríbete! 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 Una categoría marxista que se denomina el fetichismo de la mercancía, para lo cual vamos a invitar al profesor para que nos dé una introducción en torno a este tema y así empecemos el conversatorio. Profesor. Bueno, yo comenzaría diciendo que para muchas personas el capitalismo es una sociedad que garantiza la libertad de las personas y eso es una idea falsa, en verdad, porque en esta sociedad capitalista los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos todos nosotros esclavos del fetiche y es importante, por lo tanto, entender de qué se trata el fetiche y a partir de ahí el fetichismo. ¿Qué es lo que es el fetiche? O mejor, ¿dónde encontramos el fetiche en nuestra sociedad? Un ejemplo muy fácil de entender, el fetiche es mirando el dinero o mirando el oro, el oro como dinero, como metal que compra todas las cosas del mundo. O el papel de dinero, digamos, 50 mil bolívares, que es un papel que compra cualquier cosa que se quiera. Con dinero se compran cosas. Bueno, ¿por qué el dinero y el oro son considerados, son en verdad fetiches? Bueno, una primera característica importante de esas cosas, el dinero y el oro, es que las personas creen que, por ejemplo, el oro es capaz de comprar todas las cosas del mundo, todas las cosas que se quiera, por tener como característica de ellos, natural a él, al oro, ese poder. Como si el oro tuviera el poder mágico dentro de sí de comprar cosas. Y no solamente de comprar cosas, de comprar los seres humanos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que eso es una idea falsa, porque el oro es capaz de comprar todas las cosas del mundo, incluso los seres humanos, por una determinación de los propios seres humanos. Entonces, la cosa del fetiche es muy curiosa, ¿por qué? El fetiche es algo producto de los hombres y que se transforma en algo que pasa a dominar a los hombres. Claro que el oro no es producto de los hombres, el oro es un metal natural, pero el hombre, los hombres, la sociedad humana capitalista, le entrega al oro ese poder, producen el oro ese poder, le entrega al oro ese poder. Y ese poder, producto de los seres humanos, es que nos esclaviza. Es el amo a partir del cual somos en verdad, en la sociedad humana, esclavos. El oro compra, el oro vende, el oro nos obliga a trabajar, el oro nos emplea, el oro nos desemplea, somos sus esclavos. Entonces, esa idea que yo planteaba inicialmente, de que el capitalismo es la sociedad de la libertad humana, de la felicidad humana, en verdad es una idea falsa. En el capitalismo somos todos esclavos del fetiche, ejemplos del fetiche entonces, el oro y el dinero. Yo no sé si ustedes quieren que yo siga aprofundando en el tema o les gustaría a ustedes hacer alguna pregunta. Quizás si podemos ir a la cita, que se generará con caracteres para que luego podamos seguir discutiendo. Muy bien, muy bien. Ok, la cita pues. A primera vista, parece como si las mercancías fuesen objetos evidentes y triviales. Pero analizándolas, vemos que son objetos muy intrincados, llenos de sutilizas metafísicas y de resabios teológicos. Considerada como valor de uso, la mercancía no encierra nada de misterioso. La forma de la madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico vulgar y corriente. Pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. No solo se incorpora sobre sus patas, encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías. Y de su cabeza de madera, empiezan a salir antojos mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la mesa rompiese el bailar por su propio impulso. Bueno, en realidad, este tema del fetichismo, más concretamente el fetichismo de la mercancía, implica en sí mismo como una cierta contradicción. Porque las personas, y más fundamentalmente dentro del sistema capitalista, las personas o los consumistas piensan que la mercancía es como un dios, es algo que tiene un poder infinito. Y en el sistema capitalista, a la mercancía se le otorga como un poder natural. Profesor, yo quisiera hacerle una pregunta en cuanto a la realidad actual, con lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, donde vemos que cada día esa fetichización de la mercancía como que aumenta, como que se hace más aguda en esta sociedad de capitalistas consumistas. ¿Cuál sería el camino, desde su punto de vista, para comenzar a desmontar ese velo o ese mito en cuanto a lo que tiene que ver con ese proceso complejo de la fetichización que es creada por el mismo hombre? ¿Cuál sería el camino para comenzar a desmontar eso? Bueno, yo quería decir, antes de contestar directamente la pregunta, señalar lo siguiente. Que en el mundo en que nosotros vivimos, en el capitalismo, en verdad existen tres grandes fetiches que nos hacen enajenados por esa razón. El primer es la mercancía, el primer fetiche. Enseguida viene el dinero y en tercer lugar, el tercer gran fetiche. Claro que hay muchos otros, pero el tercer gran es el capital. Y nosotros vivimos en un mundo dominado por el capital. Bueno, ¿cómo superar el fetiche? Esa es la pregunta, esa es su pregunta. La superación total del fetiche es la destrucción de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista. Sin embargo, la superación del fetichismo exige un largo proceso en que los seres humanos que viven en el capitalismo expresan su rebeldía en contra del capital, en contra de la mercancía, en contra del dinero, en contra del consumismo. Los seres humanos, en ese proceso, van progresivamente desarrollando una mentalidad que no sea la mentalidad del individualismo. Desarrollan una mentalidad de la solidaridad. Entonces, todo eso es un mecanismo de ir progresivamente rebelándose contra el fetiche y tomando conciencia de él, sabiendo que los seres humanos no son felices en el consumismo ni en el individualismo. Ese proceso es importante en la lucha contra el fetiche, pero la destrucción total del fetichismo es una sociedad socialista sin duda alguna. Es importante destacar un aspecto. Aunque tengamos conciencia de que somos dominados por el fetiche, eso no elimina el fetiche. Porque yo tengo que vivir. Y para vivir tengo que trabajar. Y para trabajar tengo que trabajar para el capital. Tengo que ganar mi salario. Tengo que comprar cosas. Entonces, aunque tenga conciencia del fetiche que significa el capital y el dinero, yo soy sometido a él. La única forma definitiva de romper con la esclavitud que el fetiche me impone es alcanzar una sociedad socialista. Y es lo que se está haciendo de manera muy consciente y clara aquí en Venezuela. Yo no sé si ustedes tienen una otra pregunta o quieren que yo siga profundizando en el tema. Mire, profesor, dentro de lo que se está realizando aquí en nuestro país, tenemos que estamos rompiendo los paradigmas del imperialismo. Porque el imperialismo siempre nos trajo el caballo de Troya, dentro venía la magdonalización y todas estas cuestiones que han venido formando a la población, a esa manera de vivir, de ser consumista, individualista. Y, por ejemplo, desde aquí, desde este tema del fetiche, nosotros, ¿cómo cree usted que esto nosotros lo podemos manejar? ¿Cómo salir de ese modelo tan cerrado? Que, inclusive, aunque nosotros estamos aquí haciendo el intento de instalar este socialismo, que es un socialismo con base capitalista, nosotros seguimos siendo los primeros consumistas y nos gusta el lujo y, bueno, la tecnología apunta. Ese sería lo que habría que romper con eso. Bueno, tal vez lo más importante en este proceso, porque el fetiche y el capitalismo exigen de nosotros, es fundamental para que la sociedad capitalista funcione de manera organizada, que cada uno de nosotros sea individualista, que sea egoísta, que no piense en los demás. El individualismo es una característica fundamental del sistema sin el cual el sistema no sobrevive. ¿Eso significa qué? Eso significa que cualquier tipo de organización del pueblo que empiece a contestar la lógica del sistema, por más pequeña que sea la organización, es un mecanismo fundamental para la superación, en la conciencia de cada uno, del fetiche. Entonces, yo me organizo en el local de trabajo, yo me organizo en el trabajo, en la escuela, yo me organizo de una manera consciente y rebelde contra la sociedad. Ese es el mecanismo. La asociación de los trabajadores, la asociación del pueblo, organizada de manera consciente, es el instrumento más poderoso para la superación del fetiche. Yo diría, el proceso de transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista presupone fundamentalmente, ¿qué? Presupone el protagonismo del pueblo consciente. Y ese es un proceso que no es fácil. Alcanzar la conciencia, aún a través de mecanismos de organización del pueblo, no es fácil. Y mucho más difícil incluso es que esas organizaciones, como por ejemplo los consejos comunales, asumen realmente el protagonismo y el poder en la sociedad. Ese es el mecanismo. Es difícil que se alcance eso, pero es el único mecanismo para llegar a un día destruir totalmente el fetiche. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta en relación a la Unión Soviética y si en la Unión Soviética se desmontó el fetiche. O bueno, específicamente usted la semana pasada mencionó que en la Unión Soviética había una tendencia positivista con los manuales, etc. Y me pregunto si, dada esa realidad allá de positivista, no dialéctica, si eso permitió que se eliminase el fetiche, si se creó un fetiche paralelo. Esa es la pregunta. Bueno, yo diría lo siguiente. En la Unión Soviética, en cualquier otro país en que las relaciones mercantiles continúen existiendo, hay fetiche. Sin embargo, puede haber más o menos, depende del grado, de la importancia que tiene el mercado en esa sociedad. Entonces, obviamente, en la sociedad rusa, antes de la restauración capitalista, había mercado. Claro, y un grado no tan desarrollado, pero había un cierto grado de la sociedad, de la organización de la sociedad dependiente del mercado. En esa medida, había un cierto nivel de fetiche. Ahora, la restauración capitalista en la Unión Soviética, en particular en la Rusia, y la Unión Soviética en general, que ha consistido en una tragedia humana, la restauración, ha hecho con que el fetiche se restaurara de manera total y plena. Tal vez incluso, no, tal vez no, con seguridad mucho más fetichizada a esa sociedad actual rusa que la sociedad pre-revolución bolchevique. Entonces, depende del grado en que el mercado es importante para la organización de la sociedad. Podríamos preguntarnos lo siguiente, en Cuba, socialista, ¿hay o no hay fetiche? Sí hay, pero en un grado muy pequeño, porque el mercado existe, pero tiene un papel muy restringido. El fetiche desaparecerá totalmente cuando ya no exista mercado. ¿Por qué? Porque el mercado aparece como si fuera algo que tuviera una ley natural que se nos impone. Parece que no tenemos control sobre el mercado. Mientras exista mercado, esa es la sensación del ser humano. El mercado determina mi vida, por más o menos mercado que existe en la sociedad. En parte determina mi vida si el mercado no es tan generalizado en la sociedad. Y ahí yo me siento dependiente de esa ley natural como si fuera imposible de ser superada. Eso es fetiche, eso es enajenación. Pero la extinción total del mercado es un proceso muy largo. Yo creo que Cuba está en ese proceso y un día con seguridad llegará a eso. Yo creo que en Venezuela se inicia un largo proceso de destrucción del mercado, de destrucción del fetiche, de destrucción de la enajenación. Para que ese proceso siga, ¿qué es lo que es más importante? Que el proceso revolucionario siga hacia adelante. Y para eso, lo fundamental, vuelvo a decir, es el protagonismo del pueblo. Creer que el pueblo es capaz de conducir el proceso revolucionario. Si llegara a no existir esa creencia, el proceso revolucionario no va. Esa es mi opinión sobre la cuestión. Porque, profesor, una pregunta ahí con respecto que habla ahorita del mercado. ¿Cómo se podría hacer en el encuentro, en el 17º Festival de la Juventud de los Estudiantes, el lema era un mundo mejor posible si es socialista? El mundo completo socialista. En cuanto a Cuba y Venezuela, ¿cómo se eliminaría secuencialmente el Estado si tenemos un mundo que es capitalista en la mayoría de los países con solamente dos países o algunos países que sean socialistas? ¿Cómo se lograría eliminar la fetichización de la mercancía? Bueno, yo creo que la cuestión de la participación es fundamental en ese proceso. Yo creo que, de hecho, la superación total del capitalismo, total en la humanidad del capitalismo, no será posible sin que un grupo muy grande de países estén asociados a ese proceso. No es posible una sociedad totalmente sin fetiche sin que muchos países estén. Uno u otro país no es capaz de solito alcanzar esa. Sin embargo, la lucha y el proceso en contra de ese sistema empieza en un país, en otro país y las cosas se van sumando. En ese aspecto yo soy muy optimista. Yo creo que la sobrevivencia de Cuba durante todos esos años, el avance del proceso revolucionario ya, el avance del proceso revolucionario aquí en Venezuela, las consecuencias que ha tenido en América Latina, Bolivia, Ecuador, pero también en otros países que aunque sus gobiernos no sean revolucionarios, que sean socialdemócratas e incluso gobiernos neoliberales, el movimiento social avanza y avanza teniendo como referencia en particular el proceso venezolano. Eso significa que ustedes de Venezuela tienen una responsabilidad muy grande. Yo diría los ojos de América Latina de los pueblos oprimidos, de los pueblos enajenados, sometidos al fetiche, los pueblos de América Latina tienen los ojos puestos en ustedes y creen en ustedes. Tienen gran esperanza que el proceso de aquí junto con los demás avance. Seguimos loqueando en cada uno de esos países, en mi país en particular, la cosa no está bien, la cosa está mal, hay dificultades muy serias para que avance el proceso, para que la gente tome conciencia, para que la gente avance, pero seguimos luchando y el ejemplo de ustedes para nosotros es fundamental. Tenemos grandes esperanzas en el proceso venezolano. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con este interesante tema del fetichismo de la mercancía. ¿De dónde procede entonces el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo tan pronto como reviste forma de mercancía? Procede, evidentemente, de esta forma. En las mercancías, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de una objetivización igual de valor de los productos del trabajo. El grado en que se gaste la fuerza humana del trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud de valor de los productos de trabajo y, finalmente, las relaciones entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su trabajo. El carácter misterioso de la forma, mercancía, estriba, por tanto, pura y simplemente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de los productores. La forma, mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en que esta forma cobra cuerpo no tiene absolutamente nada que ver con su carácter físico ni con las relaciones materiales que de este carácter derivan. Lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres. Bueno, quisiera a partir de esa cita mencionar una cosa que es extremadamente importante en el fetichismo y que es la siguiente. La relación entre los seres humanos en el capitalismo se hace en verdad a través de las cosas, a través de las mercancías. Las relaciones principales son relaciones que pasan por las cosas producto del trabajo, no son relaciones directas. Eso es una parte importantísima. Pero quería también mencionar en qué sentido que el fetichismo o el fetiche se relaciona con el capital. como nosotros sabemos, y en particular con capital financiero, como nosotros sabemos, el capital es producto del trabajo humano. El capital no es algo que aparece de la nada. El capital es producido por los seres humanos a través de su trabajo. Y una forma más desarrollada del capital es el capital financiero, lo que se llama capital financiero. Es una forma más desarrollada, que no tiene materialidad, pero es producto de la sociedad humana. Y es interesante lo siguiente, si nosotros nos preguntamos dónde está el capital financiero, no está localizado en ninguna parte y sin embargo está en todas las partes. Sin embargo, tiene poder sobre todas las cosas en la sociedad actual. Peor aún, el capital financiero, por cierto, ese nombre es un nombre malo, es un nombre bonito, pero que no expresa la verdad, la realidad de lo que significa ese capital. Yo lo llamo de capital especulativo y parasitario. Ese capital en la sociedad capitalista actual tiene un poder muy grande, domina la otra forma de capital que es el capital productivo, el capital comercial. Y ¿en qué sentido ese capital en verdad se constituye en un fetiche? Ver, si él es producto del capital, perdón, del trabajo, él nos domina, él no tiene materialidad, es una especie de fantasma, es un fantasma que nos pasa a dominar y ese fantasma fue producto de nuestra cabeza, en verdad, nosotros con nuestra cabeza creamos fantasmas y después tenemos miedo de los fantasmas. En verdad, en lo que se refiere al capital, al capital especulativo y parasitario, en verdad, no es nuestra cabeza que crea que crea ese fantasma, en verdad, lo que crea ese fantasma es la forma como nosotros nos organizamos en la sociedad. El fantasma fantasma del cual me hablaba mi madre era producto de la mente, el fantasma que nosotros vivimos, que es el capital especulativo y parasitario, es producto sí de nosotros, pero no de nuestra cabeza, sino que de la forma como nosotros nos organizamos. Nosotros producimos ese fantasma y pasamos a tener miedo de él. Más do que miedo, nosotros pasamos a ser dominados y esclavos de ese capital. Entonces, ese capital es el que determina los precios, ese capital, si está más desarrollado, menos desarrollado, si hay crisis, si no hay, es el ser que determina si somos empleados o desempleados, si comemos, si no comemos, si nuestro salario es más alto o más bajo. Ven, ese capital se ha transformado en un fantasma con un poder sobre toda nuestra vida. Es por eso que tenemos que considerar que se trata de un fetiche y nosotros, sus esclavos. ¿Cómo se, claro que no es la esclavitud de la época en que había esclavos? Es una esclavitud diferente. Al invés de llamar esclavitud, nosotros llamamos fetichismo porque es un poco diferente, pero es una forma de esclavitud, en verdad. Nosotros somos los esclavos y el capital, el capital ficticio y parasitario es el amo y nosotros tenemos obligación de luchar contra esa esclavitud, contra ese amo como única posibilidad de, siendo seres humanos, encontrar nuestra felicidad, nuestra verdadera esencia humana solo a través de ese mecanismo, la lucha contra ese ser, contra ese fantasma, contra ese fetiche. Quisiera traer así al tema también la parte que influye al ser humano desde la educación, la misma formación que se le da a los niños al crearles esa necesidad de la conexión con las cosas, que él, por ejemplo, en el caso de la comida rápida, el niño crea una conexión con ese tipo de fetiche capitalista, esa es una equivocación de la educación, que el niño crea ya una cosa adictiva, al mismo tiempo la adicción a los juegos, que llega un momento en que el muchacho toma una manera de dominar, de que quiere manipular a partir de que si no se le da ese juego entonces da un disgusto. ¿Cómo cree usted que se le podría aplicar eso lo del fetiche? Es verdad, yo creo que desde muy chico los niños ya empiezan a ser dominados por la idea del fetiche, desde los juguetes que se utilizan, la televisión que ven, yo me acuerdo por ejemplo de una cosa que niños chicos empiezan a jugar que es tener un cofrecito, un cerdocito con la posibilidad de guardar monedas y con la idea de que un día se van a quedar ricos, eso es crear desde chiquito la idea del fetiche, el individualismo, el egoísmo, el amor por el dinero y no por las personas, ¿no? El amor no puede ser expresado para el dinero, el amor existe entre seres humanos, no entre el ser humano y un objeto que es el dinero, ¿no? Entonces, no es fácil, en la escuela también muchas veces la escuela transmite la idea fetichista, transmite muchas veces, ¿no? En los juegos entre los grupos de los niños, ¿no? La competencia, ¿no? el juego de competencia entre ellos genera en la cabeza de los chicos esa dominación del fetiche, ¿no? No es fácil superar eso, ¿no? Y para eso es necesario que la escuela se reconstruya, piense de manera diferente la enseñanza para los niños, ¿no? Que la televisión tenga un papel importante, ¿no? Que los dibujos, no sé cómo ustedes llaman, los dibujos que los niños ven en la televisión tengan una forma diferente, ¿no? Los dibujos animados que los niños ven tienen un papel fundamental en esa formación o capitalista, fetichizada, o socialista, humana, por el amor a la humanidad y revolucionaria, ¿no? Entonces, la televisión tiene un papel importante, la escuela tiene un papel importante, la familia tiene un papel importante. Yo diría que es un trabajo muy difícil pero fundamental, ¿no? No permitir que nuestros niños sean mal formados, sean subordinados desde chiquitos a esa cuestión que es terrible, al individualismo, al consumismo, al desprecio por el ser humano, por el otro, ¿no? Y el apego al dinero, al oro, a la riqueza, a la riqueza material, ¿no? Entonces, es un trabajo muy difícil, pero hay que trabajar, hay que luchar, hay que pelear por una transformación en las señas de nuestros niños, ¿no? Evidentemente, esto está relacionado con la cuestión de dominación, que es quizás, bueno, es la característica principal como funciona el fetiche, pero usted en su texto habla de tres características del fetiche, no sé si podría desarrollarlas, porque creo que sería bueno también exponerlas más más a fondo. Bueno, una de ellas, la que menciono en primer lugar, es la que los fetiches se relacionan entre sí y se relacionan directamente con el ser humano, ¿no es cierto? Una segunda característica es que los seres humanos atribuyen el poder del fetiche a la propia naturaleza de las cosas y no a la determinación social, ¿no es cierto? Bueno, eso sería una segunda característica del fetiche, la primera se relacionan entre sí, la segunda, la primera es relacionarse entre sí, la tercera, aparecen como si fueran una característica natural y la tercera sería dominan los hombres, ¿no? Relacionarse directamente con los hombres y las relaciones, o mejor, las relaciones sociales entre los seres humanos aparecen como si fuesen, como si fueran relaciones entre las cosas, entonces, por ejemplo, yo me relaciono contigo no directamente pero a través de mi producto, tú te relacionas conmigo no directamente sino a través de tu producto, cambiamos, por ejemplo, yo produzco camisa, tú produces zapatos, cambiamos camisas por zapatos, parece que las camisas se relacionan con los zapatos y no yo contigo a través de mi trabajo y a través de tu trabajo, esas serían las tres características básicas del fetiche, ¿no? Bueno, y como consecuencia de todo eso, lo que ya habíamos hablado, hoy día, insistentemente, la cuestión de la dominación, ¿no? Esas tres características es que van a determinar que el fetiche sea algo que nos domine y que nos esclavice y que sea el amo de los seres humanos y con otras consecuencias, ¿no? que ya hemos mencionado, el individualismo, el consumismo, el egoísmo, la falta de solidaridad, claro, porque si no me relaciono directamente con los seres humanos, si no miro al otro a los ojos, pero que solamente miro al otro al bolsillo, no a los ojos, no al corazón, al bolsillo, ¿no? A la cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo puedo ver en el otro un igual a mí? Veo en el otro un simple objeto, ¿no? un objeto que posee dinero, que son objetos, que posee cuenta bancaria, que es un objeto, que no es una relación humana, es una relación no mía con él, pero es una relación mía con el dinero de él. ¿Ven? Como es una cosa terrible. Yo no miro a los ojos de las personas, yo miro a su bolsillo. ¿Quieren una cosa más fuerte que esa para entender el fetichismo? Yo creo que eso es, digamos, la esencia del fetichismo. Los hombres, los seres humanos, los hombres y las mujeres se desconocen. ¿No? Cuando son obligados a una relación directa personal, tienen dificultades, sufren, porque están acostumbrados a relacionarse con las cosas, ¿no? No con los seres humanos. Profesor, una pregunta, una inquietud que tengo, más que una inquietud, una preocupación, es que yo observo por allí a muchos, a algunos, camaradas, ¿no? Que relacionan lo que tiene que ver con la revolución, con la libertad, el hecho de mejorar su nivel de vida, de obtener un mayor salario. pero, estos camaradas, algunos, no identifican, no toman plena conciencia de lo que significa el fetiche, ¿no? sino que para ellos la revolución es ganar más dinero, tener una vivienda y, bueno, y tener acceso a una computadora, a un celular. ¿Qué mensaje le enviaría a usted a estos camaradas que son pocos, pero que piensan de esa manera? Bueno, yo diría lo siguiente, que cada uno de los seres humanos tiene derecho a pretender una vida cómoda y feliz, incluso desde el punto de vista material. Yo creo que ellos tienen derecho a una buena alimentación, a una buena vivienda, ¿no? a divertimiento, a lazer, a paseo, ¿no? a recreación, ¿no? Tienen derecho a una buena educación, a una buena salud, ¿no? a un transporte digno, ¿no? Tienen derecho a ser felices, yo creo eso, y eso es el objetivo nuestro a lo largo, ¿no? A largo plazo ese es el objetivo que tenemos que alcanzar para todos los seres humanos. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el problema en nuestra sociedad? Nuestra sociedad es muy rica y podría garantizar un nivel de sobrevivencia digna para todos los seres humanos. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque concentra la riqueza en una parte de la sociedad y la gran parte de la sociedad no tiene nada. Muchas personas afirman que el capitalismo es la sociedad en que se garantiza la propiedad privada. La propiedad. Yo digo no es verdad. El capitalismo es la sociedad que no garantiza la propiedad. ¿Y por qué? Porque claro unos pocos tienen propiedad y la gran mayoría no tienen. Entonces yo digo el capitalismo es una sociedad de la no propiedad. El socialismo que nosotros defendemos qué tipo de sociedad es la sociedad que va a garantizar la propiedad para todo el mundo. La propiedad social y el derecho de disfrutar de la riqueza por cada uno de nosotros. Ahora hay que tener en cuenta que el proceso no es fácil. No podemos de hoy para mañana garantizar todo eso que es indispensable para ser los humanos a todos. Tenemos que ir gradualmente dentro de lo posible avanzando siempre pero avanzando con cuidado para no comprometer el proceso. Nuestro objetivo es la felicidad humana y vamos a alcanzarla progresivamente. Lo que está mal en este momento en este proceso es que yo quiera más rápidamente que los otros alcanzar la riqueza. Eso no puede ser. Eso es individualismo. Yo tengo que tener conciencia de que debemos caminar todos alcanzando a cada paso mejores condiciones de vida. Caso contrario es individualismo y no puede ser aceptado. Claro que todos tienen derecho a salarios mejores pero sepamos que no soy yo que tengo derecho. Todos tenemos derecho y tenemos que seguir paso a paso en este sentido. El buen revolucionario es ese. Es que ve las cosas a largo plazo y se sacrifica para que a largo plazo se alcance realmente nuestros objetivos. Yo diría eso. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Pregunto yo por aquí. Usted dice que me preguntaba exactamente si a nivel educativo así sea primario secundario universitario obedece al fetichismo industrial que vivimos ahorita y cómo afecta y cómo podemos boicotear eso si existiese de esa manera. Yo diría que la enseñanza nuestra yo no sé cómo está en Venezuela si la cosa avanzó mucho en Venezuela. Yo creo que ha avanzado pero no sé en qué grado ha avanzado porque tengo poca información estoy hace pocos días aquí entonces no sé muy bien. Pero hablando de América Latina en general la enseñanza en América Latina ha empeorado en las últimas décadas. La enseñanza hoy es en América Latina es básicamente una enseñanza neoliberal y si ustedes me preguntasen sobre la enseñanza en la universidad en los cursos que yo trabajo de economía la cosa es peor aún. Lo que los estudiantes quieren ahí es trabajar para el capital financiero porque es bonito no solo porque es bonito porque creen que van a ganar mucha plata. Si todo el mundo pudiera trabajar para el capital financiero y ganar mucha plata sería maravilloso pero eso es una ilusión dos o tres van a trabajar para el capital financiero y van a ganar plata. Los demás van a ser desempleados y van a ser pobres. Ese es el mundo que nosotros vivimos. Ahora nosotros luchamos con mucha energía en contra de esa enseñanza y yo creo que eso se está haciendo aquí. Se está avanzando en una enseñanza de tipo diferente y qué es lo que se debe enseñar en una escuela que no sea neoliberal y procapitalista. Se debe enseñar la relación social entre seres humanos, la solidaridad, la lucha en favor del bienestar de todos contra la concentración, contra la miseria, contra la pobreza y contra la incultura, contra la falta de conciencia que mucha gente tiene. Aquí en Venezuela la cosa en ese aspecto, en conciencia del pueblo, está muy avanzada, pero en mi país, en los otros países de América Latina, la conciencia del pueblo está muy atrasada y tenemos que luchar. Yo me emociono mucho cuando veo, cuando vengo a Venezuela y veo cómo ha avanzado la conciencia de la gente. Realmente ha avanzado muchísimo y creo sobre todo que ha avanzado por la manera como ustedes están organizando la gente, el pueblo, en los barrios, en la periferia de la ciudad, en las escuelas, en la universidad. Claro que yo sé también que hay universidades con una concepción diferente, pero sé que ustedes están luchando contra eso y espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, la conciencia verdadera humana, verdaderamente humana, alcance esos centros universitarios y de escuelas de todos los niveles, alcance esos centros que hoy día son algo reaccionarios y de derecha. Pero tengo seguridad, más día, menos día, esa conciencia verdadera humana, verdaderamente humana, alcanzará todos esos sectores y eso se debe a la lucha que ustedes están trabajando. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Con respecto al trabajo voluntario que hablaba de Che Guevara, hablaba del trabajo voluntario de la escuela creadora de conciencia y hablaba de que el trabajo se utilizaría para cubrir las necesidades materiales que tiene el ser humano. Explique una cosita y cómo esta contribución haría para eliminar el feticismo en la sociedad socialista. Esa pregunta es una cosa, es un tema fundamental, yo creo. ¿Cuál es la idea del Che? La idea del Che, que es la idea de Marx también, es que la realización del ser humano ocurre a través del trabajo, pero no del trabajo enajenado, obligado, esclavo como existe hoy, sino que el trabajo creativo. Creo que es el trabajo creativo, el trabajo creativo es aquella acción que yo hago y que me realiza plenamente. Cuando yo hago un producto, miro el producto y sé que alguien va a disfrutar de ese producto, va a se utilizar de ese producto y va a tener felicidad al utilizarlo. Cuando yo me realice observando ese producto, yo he alcanzado una etapa en la que el fetichismo ya no me domina. Entonces, la realización plena del ser humano es a través del trabajo creativo, pero para eso es necesario destruir el fetiche porque el fetiche nos impone un trabajo que es enajenado. ¿En qué sentido enajenado? Un trabajo que nos aparece como una obligación, como algo insatisfactorio, como algo que es impuesto para nosotros. Trabajo creativo, hombre nuevo, es nuestro futuro. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de esta noche, Escuela de Cuadros. Agradecemos a Katia TV, en la cámara estuvieron Chris Yoli y el camarada Reynaldo, en la dirección y producción Manuel Palacios, y bueno, agradecemos al profesor Calcañolo por estas sabias palabras en torno a este interesantísimo tema que tiene que ver con el fetichismo de la mercancía y la invitación reiterada que siempre hacemos en este programa es a seguir profundizando en el debate, a seguir en la formación, la formación política ideológica porque estamos conscientes de que esta es la única manera de que podamos desmontar y desmontando de manera progresiva todo ese velo en este caso lo del fetichismo que es muy complejo y que necesitamos que nuestros camaradas tomen conciencia, tomen una verdadera y real conciencia de lo que significa esta esta relación de fetiche el fetichismo de la mercancía reiteramos que este programa lo vamos a transmitir todos los jueves a las 8 de la noche y lo vamos a repetir los días sábados saludos solidarios camaradas a seguir en el debate hasta la victoria siempre venceremos atrás ahí vamos tocando a que se viene a gozar a la la viene a la vamos tocando como ven vamos tocando como ven vamos tocando como ven vamos tocando como ven ven El Estado de los Federados Son en verdad fetiches Bueno, una primera característica importante de esas cosas El dinero y el oro Es que las personas creen Que por ejemplo el oro es capaz de comprar Todas las cosas del mundo Todas las cosas que se quiera Por tener como característica de ellos Natural a él, al oro, ese poder Como si el oro tuviera el poder mágico dentro de sí De comprar cosas Y no solamente de comprar cosas De comprar los seres humanos ¿Y cuál es el problema? El problema es que eso es una idea falsa Porque el oro es capaz de comprar Todas las cosas del mundo Incluso los seres humanos Por una determinación de los propios seres humanos Entonces la cosa del fetiche es muy curiosa Porque el fetiche es algo Producto de los hombres Y que se transforma en algo Que pasa a dominar los hombres Claro que el oro no es producto de los hombres El oro es un metal natural Pero el hombre, los hombres La sociedad humana capitalista Le entrega al oro ese poder Producen el oro ese poder Le entrega al oro ese poder Y ese poder Producto de los seres humanos Es que nos esclaviza Es el amo a partir del cual Somos en verdad En la sociedad humana Esclavos El oro compra El oro vende El oro nos obliga a trabajar El oro nos emplea El oro nos desemplea Somos sus esclavos Entonces esa idea Que yo planteaba inicialmente De que el capitalismo Es la sociedad de la libertad humana De la felicidad humana En verdad es una idea falsa En el capitalismo Somos todos esclavos Bolivariana de Venezuela Cira Pascuali Docente del programa de idioma De la Universidad Bolivariana Y en la noche de hoy Nos complace enormemente Tener con nosotros Al profesor Reynaldo Carcañolo Profesor de la Universidad Federal Espíritu Santo de Brasil En el día de hoy Vamos a analizar Una categoría marxista Que se denomina El fetichismo de la mercancía Para lo cual Vamos a invitar al profesor Para que nos dé una introducción En torno a este tema Y así empecemos el conversatorio Profesor Bueno, yo comenzaría Diciendo que para muchas personas El capitalismo es una sociedad Que garantiza la libertad De las personas Y eso es una idea falsa En verdad Porque en esta sociedad capitalista Los seres humanos Los hombres y las mujeres Somos todos nosotros Esclavos del fetiche Y es importante Por lo tanto Entender de qué se trata El fetiche Y a partir de ahí El fetichismo ¿Qué es el fetiche? O mejor ¿Dónde encontramos el fetiche En nuestra sociedad? Un ejemplo muy fácil de entender El fetiche es Mirando el dinero O mirando el oro El oro como dinero Como metal que compra Todas las cosas del mundo O el papel de dinero Digamos 50 mil bolívares Que es un papel Que compra Cualquier cosa que se quiera Con dinero se compran cosas Bueno ¿Por qué El dinero y el oro Son considerados ¿Por qué El dinero y el oro Son considerados ¿Por qué El dinero y el oro El dinero y el oro Usuarios y usuarias De Katia TV Reciban un caloroso Saludo revolucionario Estamos de nuevo Con su programa Escuela de cuadros En el día de hoy Nos acompaña Un colectivo De estudiantes Entre ellos Jesús Peñalosa Estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela Aura Slava También estudiante De la Universidad Bolivariana Quien les habla Luis Álvarez Estudiante de la Universidad Bolivariana